¡Hola amigos! Hoy fuimos a Little Caesar's Pizza y compramos esta pizza de Batman. Entonces vamos a ver si realmente tiene la figura de Batman. ¡Oh! Miren amigos, aquí está la... pues el murciélago y aquí está el extra que se entonces vamos a probarla para ver si está riquísima.